¿Qué será lo que busca el minero en la oscuridad de la mina? ¿Qué será lo que busca el minero en la oscuridad de la mina? ¿La muerte rápida o lenta o su esperanza perdida? ¿La muerte rápida o lenta o su esperanza perdida? ¿Acaso busca ilusiones y sólo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones y sólo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando camino de socavón Y en el aire está flotando su más querida ilusión Sin embargo va cantando camino de socavón Y en el aire está flotando su más querida ilusión Es la noche que no tiene estrellas Un rayito de sol ni de luna Es la noche que no tiene estrellas Un rayito de sol ni de luna Esa es la noche minera del minero sin fortuna Esa es la noche minera del minero sin fortuna ¿Acaso busca ilusiones y sólo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones y sólo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando camino de socavón Y en el aire está flotando su más querida ilusión Sin embargo va cantando camino de socavón Y en el aire está flotando su más querida ilusión ¡Epa! ¡Dinero! ¡Ay! ¡Valiente! ¡Dinero! ¡Valiente! ¡Dinero! ¡Valiente! ¡Echa pa' la mía! ¡Dinero! ¡Oro y plata! ¡Valiente! ¡Amor! ¡Dinero! ¡Valiente!